Hola amiguitos, pues este día de hoy quiero mandar muchos saludos a toda la gente que me está apoyando y que me está pidiendo recetas muy fáciles y prácticas. Una de ellas es la receta de cómo hago yo las tortillas calientitas, esas de rancho. Y pues dije, voy a hacer un video breve, un video corto para mostrarles a ustedes cómo a la cocina con Teresita, aquí su servidora Teresita Osuna, cómo hace esas tortillas calientitas de rancho. Así es que vamos a ver esos tips. Bueno mis amiguitos, pues les voy a hacer un video así rapidito de cómo hace a la cocina con Teresita esas deliciosas tortillas hechas a mano de rancho. Bueno, pues aquí está medio kilo de masa maseca, maíz mistalizado. Puede ser que si tienen una tortillería cerca de su casa y vendan la masa ya hecha en una tortillería de puro maíz, pues mejor, ya está hecha, nada más le echan poquita agua, nada más para aguadearlo un poquito y ya se ponen a hacer las tortillas ustedes en casita. Pero esto es lo más práctico y lo que podemos encontrar en la tienda. Así es que aquí es medio kilo de maseca. Y al estilo Teresita le voy a echar una cucharada, una cucharada de harina, todo uso, ahí está. Esto es para que agarre mejor textura y un saborcito. Es así lo que agarremos de una pizca, una pizquita de sal, ahí está, nada más. Y el agua es la suficiente, aquí arrimé casi un litro, pero igual y no la vamos a ocupar toda. Vamos a ir echándole hasta tener una consistencia muy bien para esas tortillas deliciosas. Cuando nos pongamos a hacer esta masa hay que ir poniendo a calentar un comal para las tortillas. Obviamente pues vamos a ocupar una prensa, que es donde hacemos las tortillas, ¿no? Bueno, vamos a ir echándole poco a poco el agua, ahí está, y vamos a ir amasándola, poco a poco. Deliciosísimas estas tortillas acompañadas con unos frijoles calduritos o refritos, una salsita tatemada con una cuajadita. ¿Qué están haciendo? Riquísima, eso me hizo agua en la boca. Ahí está, pues poco a poco vamos a ir amasando, bien limpiecita las manos, vamos a ir haciendo una masa. Y aquí ya está agarrando forma, ya está agarrando la consistencia. Me van a salir varias tortillitas. Claro que si es una familia como de 6, pues hacer todo el kilo. Yo hice medio kilo aquí, ¿no? Ahí está, listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? La vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Miren, del agua que rimé, que fueron como 3 cuartos, me sobró esto. Miren, para medio kilo. Este contiene un litro, así es que yo rimé 3 cuartos. Ahí está. Y la vamos a dejar que repose unos 10 minutos. Y pues aquí ya estoy haciendo las bolitas. Me estoy ayudando de una cuchara para que estén las medidas similares. Y pues vamos a empezar a hacer esas deliciosas tortillas de rancho estilo Teresita. Ya tengo el comal bien caliente. Y pues miren nada más que locura esto. Vamos a empezar a hacer la tortilla sabrosísima. Y ya tengo bien calientito el comal, ¿eh? Miren, aquí va la tortillita. Un saludo a todas las chicas que me dijeron que así podía grabar cómo hacer las tortillas estilo Teresita. Pues aquí están, miren. Bien facilito y rapidito. Y más en este tiempo que ya no está haciendo tanto calor. Aquí si pueden ver, en la orilla ya se está agarrando otro color. Así es que lo que vamos a hacer es voltearlo. Y pues ya la volteé. Y si miren, no ocupo solita. Miren, ya está. Ahí ya se infló. Vamos a voltear esa también. Y a seguir. Ahí está. Listo para un guisadito, unos frijolitos, como para chuparse los dedos o con sal. Un burrito y ahí está. Y pues así sucesivamente vamos a estar echando las tortillas. Miren nada más ahí. Se infló de más. Ahí está. Pues aquí ya voy a terminar de grabar estas deliciosas tortillas de rancho. Quiero mandar un saludo a Brandon Sánchez, que dice que él me sigue en todas las recetas. Vean nada más qué bonita esa deliciosa tortilla. Y también un saludo muy especial, con mucho cariño, a mi mamá, que me está viendo allá en el rancho. Y a todos mis hermanos, que también los quiero mucho. Muchísimas gracias por su apoyo. Y a toda la gente de los ranchos también. Muchísimas gracias. Bueno, aquí mis amigos, ya terminé. Son las tortillas calientitas, estilo Teresita. Y me salieron del medio kilo, me salieron 18 tortillas. Miren, qué ricas. Y pues están de buen tamaño, bien sabrositas. Así es que la podemos acompañar con lo que quiéramos o solitas. Así con una pizquita de sal, con queso, con un guisado. Yo aquí tengo un guisado bien sabroso, que también ahorita les voy a pasar la receta. Bien sabroso, ¿eh? Así es que a disfrutar estas tortillas. Y espero que les guste. Erika Chávez, aquí está la receta. A Erika y a otras personas que me pidieron cómo hacía yo las tortillas, aquí está. Así es que provechito.